Es algo que llevan años reclamando, tener las mismas condiciones laborales que tienen las enfermeras de la Consellería de Sanidad. Y es que son varias las causas que discriminan a estas profesionales sanitarias que trabajan en la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ni en cuanto a nivel económico, ni en cuanto a horas trabajadas, ni en cuanto a reconocimiento de la profesión, ni a la hora de baremarnos en sanidad. Recientemente el CECOBA se hacía eco de una realidad que se está produciendo en la actualidad, la de las enfermeras de las residencias públicas de la Consellería de Igualdad, buscando profesionales por grupos de WhatsApp ante la falta de compañeras en estos centros. La gente no quiere venir a trabajar a las residencias de mayores dependientes. Entonces nos encontramos todos los años con mucha dificultad para cubrir bajas, para cubrir vacantes, para cubrir vacaciones. Entonces al final nos toca entre nosotros mismos buscar, si conocéis algún enfermero que haya acabado de estudiar, alguien que esté libre, para intentar aportar gente que quiera venir a cubrir los puestos de trabajo. Creo que deberíamos pertenecer a sanidad, o al menos que se nos equiparen todas las condiciones a pertenecer a sanidad. Nosotros hacemos una oposición, igual que en sanidad, una oposición para enfermeros, pero luego no se nos considera personal sanitario y eso nos afecta en todo, desde la formación a la que tenemos acceso, que por ser funcionarios en vez de estatutarios, tenemos que hacerla a través del IVAP, que no tienen nada de formación relacionado con temas de salud. En estos momentos, los centros de mayores dependientes están poniendo un parche con la contratación de personal de refuerzo COVID, mientras buscan otra solución. Incluso en lo que se puntúa el tiempo trabajado, tanto de cara a hacer una oposición en sanidad como para las bolsas de trabajo, se nos puntúa como un tercio más o menos de lo que nos puntuaría trabajar en sanidad. Si para conseguir la puntuación máxima por experiencia laboral, trabajando en sanidad, tardarías 25 años, al venir desde nuestra consellería tardarías 62 años y medio. Se da incluso la curiosidad de que alguien que se haya sacado el título de enfermería y ya esté trabajando en sanidad, pero no como enfermero, pues no sé, un subalterno que se quiera presentar a oposiciones de enfermero, le van a contar más su tiempo como subalterno que lo que va a contar mi tiempo como enfermera. Una de las condiciones que diferencia a este grupo de enfermeras es la valoración de la hora nocturna. Una hora nocturna se cuenta como una hora y cuarto a hora de cómputo anual y para nosotros da igual trabajar de día que de noche. Entonces, si cuentas que hacemos, por ejemplo, una noche a la semana durante todo el año, eso supone que trabajamos un mes más que si estuviéramos trabajando en sanidad. Estas enfermeras carecen de la consideración de personal sanitario al no pertenecer a la Consellería de Sanidad y de este hecho brotan más discernimientos. Las tardes, las noches y los fines de semana es enfermería quien se tiene que encargar de absolutamente todo. Los cuidados de los residentes y las urgencias que puedan haber, pero que se vaya a la luz, que falte personal y haya que reorganizar los turnos de la gente que ha venido. A veces se intenta llamar a alguien a casa a ver quién puede venir. Todo esto se encarga la enfermera que está trabajando de manera asistencial. De todas las llamadas de auxilio, ninguna ha sido atendida con alguna solución. La respuesta siempre es similar. Estamos preocupadísimos por este tema, estamos buscando soluciones, pero yo llevo 13 años en esta consellería y aún no han encontrado ninguna solución. Desde el Colegio de Enfermería de Valencia se plantea la puesta en marcha de un plan de recursos enfermeros para evitar situaciones como esta y que también garantice el relevo generacional y despeje el riesgo de intrusismo laboral.